Pero antes vamos a tener una pareja que nos vive desde Encinas Reales. Ellos son parejas artísticas ya desde hace unos años, Juan Cris y Ana. Nos tienen preparados un baile artístico. De verdad son espectaculares bailos bailar. Así que los recibamos con ese aplauso espectacular a Juan Cris y Ana. ¡Gracias! 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 Juan Cris y Ana de Encinas Reales con este Match Miss que nos han hecho de los años 70. Genial.